Vale, pues continúo con el Painkiller The Land Damnation Pero tengo que luchar contra este tío Y... hostia Bueno, a ver la tarjeta Va a dar a Nirobante en menos de 2 minutos Eso es para desbloquear la tarjeta El Nirobante es este carajo ¿Qué hace? ¿Qué cojo es? ¿Qué coño? Bueno, eso, sigo y este se supone que... Es jefe de nivel, jefe de fase Ya que es fea que la va a ver Tú eres el puto Síres, sigo y sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que tengo que banderar una escena de... Si no es para el choco, si intento viajarme me da que sus ataques van a ser... Sus ataques van a ser más lakers... De hecho tiene palmeros que imagino que es para eso, para que no nos podamos acercar... Impresionante... Gracias, gracias... Pero está tardando mucho... La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos... A ti con el alma del gigante... Resucitarás a los enemigos caídos... Para que luchen en tu bando... Y enseguida... Recuperaré mis almas... ¿Tuyas? ¿Qué? ¿Las has perdido? Hice una apuesta con Lucifer... Si luchabas con un demonio, te derrotaría... Siento haberte fallado... No ha sido así... Lucifer... Me ha engañado... ¿Apostar? Hasta la muerte tiene una debilidad... Con un capricho inofensivo... Al final... Siempre dado... Bueno, pues tampoco ha sido muy difícil de vencer el... Mierda este... Si... Cuando te coges... Vintes almas... Y todos los ojos... Te grabera... En tu atrap... Bien... Mantén pulsa... Eh... O... Joder... No da tiempo de herer... Pero bueno... No da tiempo de herer... Pero bueno... No... 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 Intenté advertirte... No es de fiar... Confié en ti... Me traicionaste... Cuando derroté al demonio... Tú querías hacerte con su trono... Solo soy un alma solitaria... Condenada al purgatorio eterno... Cometí un error... No te está contando toda la verdad... Y tú sí... Daniel... Yo... Lo que me suponía... Eres una simple zorra mentirosa... Seguirá... Seguirá... Su... Su... Su mujer... Imagino... ¿Cómo que... Esto de... Desbloqueador tarjeta? ¿No lo he matado en menos de dos minutos? Anda... Es... Vale... ... Pues sí lo he matado super rápido... Bueno pues lo haré de nuevo... Para desbloquear la tarjeta.